¡Un saludo para los pregoneros! Y señoras, en este sábado, 29 de junio del 2024, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Y señores, como bien dicen, para que la cuña apriete simplemente tenía que ser en tierras panistas. Pues reaparece otra vez esta candidata que simplemente anda haciendo su girita de la vergüenza por toda la república en donde se supone que la señora tiene bastante apoyo y que están rebosando los Xochilobers para esperarla. Pues en este bastión panista, allá en Guanajuato, acude a este espacio en donde simplemente le terminan de restregar en su cara que ahí no tuvo apoyo. Y también de igual forma se termina simplemente de deslindar o le echa toda la culpa de la derrota al pan. Pues dice simplemente que ella no tuvo absolutamente nada que ver en esta forma tan increíble en la que se vio humillada en este estado. Bueno, sí, así es como Berta Xochitl Galvez simplemente otra vez se arrepiente de haber ido en esta entrevista porque primero, lo primero, el llanto por delante y después la realidad que la termina de sacudir. Vean ustedes. Buenos días, que uso saludarte, saludo también a Miguel y a todo el auditorio aquí de León, de todo Guanajuato, muy agradecida de que me escuchen y muy agradecida con este espacio para poder dialogar un poco después de lo que fue esta elección. Digo, hoy que son al despertador, 5.50, dije, sí, ya no estoy en campaña, pero bueno, qué gusto estar aquí en vivo con ustedes. Al contrario, 25 días después del domingo de elecciones, qué reflexión, qué análisis tiene Xochitl Galvez de lo que pasó en la campaña y el día de la votación. Bueno, yo creo que no hay duda que enfrente una elección de estado y eso creo que sí se tiene que dejar en los libros de la historia porque justo en el 2006 Andrés Manuel se quejó de la intervención de Vicente Fox cuando le dijo el cállate de Chachalaca. Y fue una intervención. Aquí son más de 30 intervenciones, varias en la mañanera, donde el tribunal sacó la tarjeta de amonestación y dictó medidas cautelares, pero nunca quiso tomar decisiones contundentes como cancelar la mañanera, que fue utilizada para denostarme, para apoyar a su candidata, para impulsar todo su proyecto. Y hoy el tribunal dice sí, efectivamente el presidente se metió en la elección. Sí, efectivamente violentó políticamente a Xochitl. Todo esto ya quedó acreditado. La gente que me está escuchando no podrá desmentirme del es Claudia, estaba por todo el país hasta el municipio más pequeño. Y ahora resulta que gastó 100 millones menos que yo. O sea, había cientos de espectaculares. De hecho, ahorita está el debate en el tribunal sobre la multa. Pero pues para ellos, ¿qué es una multa de 20 millones, de 50 millones? El tema es quién puso esos espectaculares, quién pagó esos espectaculares. ¿Los pagó el crimen organizado? Digo, después nos vamos a enterar, como el caso de Andrés Manuel, que aparentemente hubo un financiamiento indebido. O los pagaron la corrupción de empresarios que han sido beneficiados de los contratos de este gobierno. No, eso está acreditado. Elección de Estado, uso excesivo de recursos. El propio Marcial Lebrard acusó de que los servidores de la nación estaban a favor de Claudia. Entonces, estos 26 mil servidores de la nación dedicados a decirle a la gente, no votes por la oposición porque te van a quitar los programas sociales. Obviamente una persona que recibe sus 4 mil pesos de adultos mayores, sus becas de niños, de jóvenes construyendo el futuro, pues sí le da miedo. Y no pude contra esa campaña con el presidente. Justo decía que yo quería quitar los programas sociales. Por eso el derecho de réplica que pedí, porque él lo que esté todo esto desde la mañanera. Todo esto ya pasó y ¿qué propongo yo? Que no vuelva a pasar. Por eso he presentado una iniciativa el día de ayer para que la intervención del presidente sea considerada tradición de la patria. ¿Por qué? Porque es el único delito por el que se puede juzgar al presidente en este país. No hay ningún otro delito. Falso que se quitó el fuero. Falso que el presidente es igual ante todos, ante la ley. Falso. Falso. Estos dos intervenciones del presidente fueron acreditadas por el tribunal y no hay sanción para el presidente porque es el presidente de la república. Entonces, ayer presenté esta iniciativa en el Senado. Estoy de regreso en el Senado. Estoy peleando en el tema de violencia política en razón de género. Y mira que no soy una mujer que se victimice. La güera rey no se puede dar fe. Y yo sé que cuando nos metemos a política las mujeres es otro encaso limpio. No me extraña. Pero el presidente sí hizo señalamientos violentos que son sancionados. ¿Y qué le harían a ti, por ejemplo, si violentas políticamente a una mujer como conductor? Pues primero te harían pagar una multa, te inscribirían en el Registro Nacional de Violentadores, te harían leer un manual que se llama Uso de Lenguaje No Sexista y te obligarían a pedir una disculpa pública. Y al presidente nada. Entonces, estoy dando la pelea para que el presidente se ha inscrito en el Registro Nacional de Violentadores Políticos por violentar a una candidata a la presidencia de la república en ese momento. En Guanajuato hubo apoyo para Xochitl porque hablando de los espectaculares, yo veía 10 de Claudia y de Xochitl. Uno. O sea, es decir, hubo apoyo del PAN Guanajuato, del PRI, Guanajuato, del PRD, Guanajuato. Eso es evidente. Perdón, no, dejes de reforzar esto. Porque a mitad de la campaña me decían, ¿dónde ves publicidad de Xochitl Galvez? Ve, checa, voltea nada más a tu alrededor. No hagas una investigación. Checa cuánta publicidad. ¿A quién se le atribuye hecho? ¿O fue demasiada aparatosa la publicidad de Morena, un exceso de Morena, o faltó apoyo de él? Fue exceso de Morena. Yo estoy convencida de que Morena se gastó al menos 20 mil millones de pesos en esta campaña. De ese tamaño. O sea, el PAN se gastó 200 millones de pesos en mi campaña. No se notó. Los espectaculares, ellos los contrataron. Yo sí quiero aclarar que yo no manejé un solo peso de la campaña. Un solo peso no lo manejé. Todo lo manejaron los partidos, el PRI, el PAN, el PRD. Porque ellos decidieron contratar a los espectaculares. Lo que me dicen es que en Guanajuato no hubo. Y ahora que estoy de regreso, sí le voy a preguntar al PAN. Le voy a decir, a ver, ¿qué pagaste en Guanajuato? Nomás tu curiosidad, ¿no? O sea, en Guanajuato sí hubo apoyo del PAN. O sea, en general sí hubo apoyo. O sea, una cosa es que vaya acceso de Morena, pero tanta la diferencia. Y en tierra bastió. Yo pensaría yo en Campeche, en Tabasco, pero en Guanajuato. Bueno, pues mira, yo quiero cerrar este capítulo y serán los panistas los que reflexionan. Fíjense, le revelan que simplemente le vieron la cara porque en Guanajuato, que es tierra panista, no la apoyaron. Y la señora dice, bueno, pues ahorita que regrese le voy a reclamar porque se supone que me apoyaron. Y ahí ellos simplemente le soltaron la sopa, ¿eh? Que le vieron la cara al Xochitl Gálvez. No la apoyaron en esta, sino este gobernador. Y quién sabe cuánto dinerito, simplemente unos empaquetaron. Y todo esto porque lo sabemos, ¿eh? Sabían que esta candidata no iba a... Se entera en pleno programa que le vieron la cara. Que Marco, y en un estado panista, no la apoyaron. ¿De qué fue lo que pasó? Yo cumplí con creces, haciendo una campaña tremendamente atractiva, yo creo, porque esa Plaza de León, que logramos llenar ese ánimo que había aquí en León, el triunfo aquí en León, el triunfo en Colima, en Zacatecas. O sea, yo creo que donde yo pude penetrar con redes sociales, que fue un poco mi apuesta, ante el decir cuánto me gasto en espectaculares que no se ven, pues al final nos gastamos una cantidad que también no fue gran cosa. Por ejemplo, Anaya se gastó 100 millones en redes sociales. Yo me gasté 50 y mi apuesta fue redes sociales en las ciudades, TikTok, Twitter, Facebook, porque no podía, no daba yo la pelea en bardas, no daba yo la pelea en espectaculares. O sea, hubiera requerido 3 mil, 4 mil millones de pesos para contratar esa cantidad de espectaculares. Y ese es otro tema, que el INE no sanciona el exceso de gastos de campaña de la candidata de Morena. O sea, a eso me refiero yo con elección de Estado. Que el PAN le dé cuentas a los ciudadanos, a los panistas, si realmente el PAN nacional les mandó los recursos, pues yo lo desconozco, porque a mí me enseñan cifras macro, ¿no? Nos gastamos tanto en espectaculares, tanto en bardas, tanto, pues ahí seguramente el INE revisa que esté cada uno de los espectaculares en donde está. Pero sí, tiene razón. Esa fue la gran queja. Y aquí tengo que agradecer a la sociedad civil, a los que se hacen llamar Sochi Lover, los que se hacen llamar María Rosa. Ellos hicieron una campaña bastante activa. Tengo que de verdad darle las gracias a todos esos ciudadanos. Hoy una chica me comentaba en la mañana, me secó el pelo a las 5 de la mañana, que tiene una clienta de 72 años, que tenía su red, que se hizo representante de Castilla, y que ya no es panista. O sea, hubo gente desde la sociedad civil que sí se movilizó y que sí logramos contagiarle esta esperanza. Y a todos ellos muchísimas gracias. A los militantes de los partidos del PAN, también mi agradecimiento del PRD, que bueno, desafortunadamente ya perdió el registro. Pero bueno, yo le estoy dando la vuelta a la página. No estoy enojada con la vida. Asumo plenamente mi derrota. Estoy reconciliada con mi derrota y a lo que sigue. Hoy estoy aquí para agradecerle personalmente a todas esas personas que hicieron algo y a decirles, esto sigue. Tenemos que defender a la patria. Hay cosas que a mí me preocupan, donde la sociedad civil tiene que estar activa, tiene que estar participativa. O sea, que aquí el empresariado hoy está dando una pelea en Guanajuato. Creo que no podemos dejar al gobierno que tome decisiones sin nosotros. Yo no pertenezco a ningún partido político. Agradezco al PAN estar en su bancada, pero sí creo que hoy mi trabajo va a ser del lado ciudadano. Estoy preocupada con lo que pase en la corte. Estoy realmente preocupada que sea la delincuencia organizada los que nombren ministros, jueces, magistrados. Y creo que estoy también preocupada por las mujeres, por su situación, por los niños, por la inseguridad. Y esas serán mis causas los próximos días. Vamos a hacer una pausa. Dejo esos dos tomas sobre la mesa. Xochitl, yo les digo primero, esto es lo que sigue, pero ¿cómo? ¿Quieres? No, bueno, eh. Qué duro golpe para Berta Xochitl simplemente enterarse que nada más cuando iba a estos estados a hacer sus mítines estaba el apoyo. Pero jamás hubo una propaganda ni publicidad. Ya lo dijo ella que va a ir a reclamarle cuando regrese a la Ciudad de México, Marco. No, bueno, ya para qué. Le vieron la cara completita a Berta Xochitl. Nos vemos, señores. Que sigan pasando un excelente día. Servido, Jirín Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.